Siete sirenas que cantar Siete sirenas que cantar Ahí más ahí, más ahí Y yo con el te jodí Ahí más ahí, más ahí Y yo con el te jodí Cuando te empecé a querer Estabas quedando vieja Cuando dejé de quererte Tenía la mano llena Ahí más ahí, más ahí Tenía la mano llena Ahí más ahí, más ahí Tenía la mano llena Qué bonita que es mi novia Ay, madre, sin que la nieve Por la mañana temprano jajador Cegando la cementera Ahí más ahí, más ahí Cegando la cementera Ahí más ahí, más ahí Llegando la sementera Que contento tiene el pollo Que lindo que aquí no hay gallo Si esta gallina es la suya Cante que yo me callo Ahí, Nazari, Nazari Cante que yo me callo Ahí, Nazari, Nazari Cante que yo me callo Y a despedida que lo oí Con sedo corona y palma Contigo se queda mi alma Y yo sin ella me voy Ahí, Nazari, Nazari Y yo sin ella me voy Ahí, Nazari, Nazari Y yo sin ella me voy La despedida me doy Y con esa llaman yo En el plato de la calla Te dejo mi corazón Ahí, Nazari, Nazari Te dejo mi corazón Ahí, Nazari, Nazari Te dejo mi corazón Ay, Nazari, Nazari Y yo con este jodí Ahí, Nazari Y yo con este jodí 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 Roquio, posee explain Roquio le brillo Roque le brillo Eso es mentira, niña Eso es mentira Eso es mentira Que una burla saltando Que una burla saltando No lo rompía No lo rompía, niña No lo rompía ¡Alecidete, padre! ¡Alecidete! ¡Alecidete! ¡Que una buca saltando! ¡Que una buca saltando! ¡Llevo a la Efe! 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 ¡Un ovo siendo media! ¡Un ovo siendo media! ¡Y otro calzone! ¡Y otro calzone, niño! ¡Y otro calzone! Señores tocadores, pongan cuidado, pongan cuidado porque ya el escribillo, porque ya el escribillo se ha terminado, se ha terminado, niña, se ha terminado ¡Oh! ¡Ya gracias! ¡Gracias! 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 De todo el contexto Y aunque no lo conoce Ni precio he sido yo El pobre Corrancillo Luego se regresó Y al lado de sus manos Lloró, lloró, lloró Y ahora mientras ahora Pendiente de un brazo Se encuentra Corrancillo Cantando su dolor El pobre Corrancillo Todavía nacido Má ver si le cumplía Lo que le prometió Al malacarambia Eso le contestó Y aunque no lo conoce Ni precio he sido yo Y aunque no lo conoce Y aunque no lo conoce Luego se regresó Y al lado de sus manos Lloró, lloró, lloró Y ahora mientras ahora Pendiente de un barco Se encuentra Corrancillo Cantando su dolor Sacalandria 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Música 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 Cuando despierta la mañana florecía, suene la alza suya cana de cantar, canta los campos, canta la vida, que es otra vez el que nos viene a saludar. Música 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 Por todas partes de venir a la alegría, que completas amenita el corazón, cuando en un cuantos horas que me hacía, voy por la noche llena de cantos. Música Ella me habla de su amor que se ha nacido, que el cariño de muy pronto volverá, cuando la mire, cruzaré fuerte, que la compleja toda mi felicidad. Cuando la mire, cruzaré fuerte, que la compleja toda mi felicidad. Música Todas partes de venir a la alegría, que completas amenita el corazón, cuando en un cuantos horas que me hacía, voy por la noche llena de cantos. Música Ella me habla de su amor que se ha nacido, que el cariño de muy pronto volverá, cuando la mire, cruzaré fuerte, que la compleja toda mi felicidad. Música Cuando la mire, cruzaré fuerte, que la compleja toda mi felicidad. Música 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 Primo Juan, prima María y también prima Manuela, los caños de la calvita, lo hacen de Maraimé. Música 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 No hay tierra como mi tierra, en tierra no hay más que una, la tierra no hay más que una, la tierra no hay más que una. Música 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 Muchas gracias. Viene ya Guayajare. Gracias por ver el video.